Bueno, pues lo primero es que afortunadamente para mí sí que me ha beneficiado el que se hayan aplazado. Lo primero porque estábamos viviendo, creo que todos los deportistas, en una incertidumbre de al final no estábamos pudiendo entrenar al 100% y hacer nuestra rutina diaria de entrenamiento y claro, pues hasta que ya definitivamente el COI decidió el aplazarlo justamente al año que viene. A mí personalmente me viene muy bien porque a raíz del año pasado la lesión de la rodilla, también luego me puse enferma, luego el problema personal que tengo con mi padre. La verdad es que mentalmente no podía estar al 100% aquí en los entrenamientos y en la competición entonces justamente tener un año y pico para preparar esos Juegos Olímpicos me beneficia muchísimo y está claro que el año que viene más que nunca voy a ir por esa medalla de oro.